Ojero, primero felicitaciones y después describe con una palabra lo que sentís después de este primer partido en Palermo. No, una locura. Locura. La misma con la que terminaron el partido. Sí, también. Un alforio, una alegría impresionante. La verdad que preguntar a todos los amigos, a la WAN y a la familia, es una cosa impresionante. Metiste unos goles que son antológicos, te digo, de afuera se vieron terribles. ¿Vos los viste de adentro, los sentiste de adentro tan buenos como se vieron de afuera? No, creo que en este momento. Mira, llegaba y le tiraba y hoy se me dio que entraron, así que nada, sí, feliz porque entraron, pero un gol más. ¿Cuál fue la clave para ustedes del partido de hoy? Porque el iranita estuvo bien, jugaron bien, fue parejo. Nada, creo que tratar de Ale y de afuera nos decían que el tema de mantener la intensidad. Y Mananza por otro lado nos decían que no perdamos la concentración. Esa, entonces, pobres y nervios, que por ahí nos jugaron en contra en ciertos momentos al meter un gol. Y esa es la alegría de dejarlos por ahí. Llegaba, se metía el humor enseguida, el zapalete bajajoneaba. Quiero mantener y seguir el ritmo hasta poder mantenerlo. Al final poco sacaron la diferencia, nada, no aguantaron así que de bien. La verdad que me preocupa. ¿El último checker crees que fue el mejor de ustedes? Yo creo que fue el mejor en el sentido de que pudo mantener la calma lo más posible y defender bien. Soy una persona que creo que por ahí estaba un poco lanzado, quería atacar, quería mandarme. Pero la verdad que no tengo necesidad. Pero ahí la delantera que tenemos anda a fondo, así que yo al final me pude quedar un poco más atrás. Y eso me vino bien. ¿En cuánto influye la palabra del técnico, del coach, desde afuera? No, creo que ayuda un montón. En el sentido de la alegría, en el manasa que no dan ni... En el tema de la actitud y de la cabeza, que te calman de ver las cosas que puedo encontrar de adentro. En el momento de calentura, eso no ves. La verdad que te ayuda un montón. Todos los caballos se vieron de afuera que jugaron bárbaro. Pero, ¿cuál fue el mejor para vos, de los tuyos? No, la verdad que sí, ya me vieron bien. Y me anduvo... Bueno, la corona que siempre me cumple, la 41, que es la mejorita mía. Sí. Una tordilla, la Robadama, me anduvo muy bien. Y en la otra tordilla, el Pena, la Carolina, al final, bueno, tenés salido el cambio. Y yo junto también, en la última corrida, y corrió bien. Pero, no, la verdad que en general, con suerte me anduvieron bien. La última. ¿Van a ver el partido ahora que sigue o se van a festejar? No, seguramente vayamos a ver otro corrido. Es un partidazo y son los contrarios. Voy a decir que vamos a ir a verlos y después también un poco más tarde a explicar. Bueno, muchas gracias. No, no.